A ver, ¿quién está? Por este lado Nachi que ya se cruzó de brazos. No sabemos si es que se resignó. Perdón. A ver qué pasa con la siesta del amor. ¿Vos qué sabés? ¿Cómo es Nachi? Pero ahora estás acá. Para mí no. ¿Por qué estás acá? Para mí no. ¿Vos pensás que vas a salir y te va a descartar como si fueses una botella renovable? Sí. Acá está Nachi. Está con Agustina. Por ahora y hasta el momento tiene más ropa que un astronauta, pero dentro de la casa todo es posible y las cosas pueden cambiar. A la primera oportunidad que tenga lo aboto. No, Nachi. Nachi es tu sobrino. Ahí está, a ver. Ay, te sacó el brazo. Ay, se enojó. No, no te enojes. Ponle el brazo de nuevo. O sea, acá está Nachi. Abajo está colchado. Al lado está Agustina. En la otra cama, ahí está Nachi. Agustina. ¿Y dónde está la otra cama? A ver. ¿Rodrigo y Ornela o me parece a mí? ¿Y esto? ¿Qué es eso? Mirá el brazo de él, Mariano. Está muy cerca de la banquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!